... Si, podemos comentar muchas cosas. Son países muy pequeños. Tanto Corea del Norte como Cuba, la situación se les complicó mucho con la caída de los países socialistas. Yo creo que lo que tendremos que pensar respecto de Cuba y de Corea es que Cuba y Corea son un ejemplo de muchas cosas. A mí me daría vergüenza ahora mismo empezar a decir, como hace mucha gente, yo no soy de eso de empezar a decir, no, pero es que en Cuba no sé qué, empezar a ver siempre los problemas antes que las soluciones. Primero ya no está en Cuba nunca. Y en Corea del Norte ya ni te cuento. No puedo opinar porque no lo sé y no me gusta opinar de aquellas cosas que no sé. Y yo creo que todos deberíamos ser honestos y decir, es que no hemos estado, pues seguro que en Corea del Norte muy poquitos, ahora no estamos aquí. Pero conozco un poco de la historia y a mí me admira, me admira muchas cosas de Corea y de Cuba. Y soy un admirador. Y yo nunca voy a hablar mal ni de Corea del Norte ni de Cuba. Hay muchos otros países que han hecho cosas que nosotros todavía no hemos sido capaces de hacer. Cuando nosotros seamos capaces de hacer algo, podemos empezar a criticar a este, al otro y al otro. Criticarlos para ayudarlos a que sean mejores, a que avancen en sus reivindicaciones, a que la clase trabajadora tenga mejores condiciones de vida, etcétera, etcétera. Es una vergüenza que los que no somos capaces de hacer nada, como somos nosotros, como hemos sido los españoles, donde lo poquito que hemos conseguido no lo han quitado. Critiquemos a nadie. Entonces, primero, admiración hacia todos aquellos países que primero han hecho una revolución y según han sido capaces de mantener en unas condiciones tan difíciles como ocurrieron a partir de la caída de la Unión Soviética. A países como Corea del Norte, que tuvo una guerra de tres años contra el imperialismo norteamericano, una de las guerras más brutales del siglo XX. Más brutales del siglo XX. Eso va comparables con la guerra de Vietnam. Entonces, una guerra de esas características, si en España la guerra civil no se ha marcado, imagínate tú lo que ha tenido que ser en Corea una guerra contra el imperialismo en la cual murieron millones de personas, millones de coreanos. Yo también considero que hay cosas más importantes que el socialismo, que es la supervivencia de un pueblo. Cuando yo pienso en Corea del Norte, no pienso en términos de un régimen social, del socialismo en Corea del Norte, pienso en la supervivencia de Corea como pueblo y como nación. Si Corea del Norte cae, Corea del Norte va a ser lo que hoy es Corea del Sur, un apéndice de los Estados Unidos. Un país que no tiene cultura propia, que no tiene iniciativa propia y que desaparecerá como pueblo sin ningún género de dudas. Entonces, el problema de Corea del Norte no es solamente un problema de un régimen socialista, sino que es un problema de supervivencia nacional, es un problema nacional. Cuba, tres cuartos de lo mismo. En Cuba se libraron de los españolitos hace 100 años, después de una guerra tremenda. Tremenda que yo creo que los cubanos lo han superado mejor que lo hemos superado o que lo han superado los españolitos. Porque los españolitos todavía hablan de Cuba, de la independencia de Cuba, que para Cuba fue una liberación como un desastre. Y la generación del 98 surge como consecuencia de lo que ellos llaman desastre. ¿Pero un desastre para quién? O sea, un desastre para España. Para Cuba fue una liberación. Entonces, Cuba es un país que como país, te digo lo mismo que como por el norte. Cuba solo tiene 100 años de historia propia. Entonces, lo mismo que en Corea, en Cuba, el problema de supervivencia es un problema de supervivencia nacional de Cuba como país. Y no solamente como país, porque Cuba de alguna manera es la conciencia de todo Latinoamérica. Como caiga a Cuba, se va a perder muchas más cosas de lo que es solamente Cuba. En Cuba han tenido que dar pasos atrás, han dado muchos pasos atrás. Yo como no he estado, no lo puedo ocultar. Hay muchas cosas en Cuba que no me gustan, pero hay muchas más que me gustan. Y es que Cuba es un país que, independientemente de la opinión que tengamos, Cuba es un país que en el mundo, ah, primero habla con voz propia. Cuando Cuba habla en la ONU, por ejemplo, o cuando Cuba habla de cualquier otro asunto, cuando tú lees la prensa cubana, es la opinión, no voy a decir de todo un país, porque ahí habla de todo también, también hay muchos gusanos, dentro y fuera de Cuba. Pero sabes que Cuba está diciendo lo que piensa. Cosa que los españolitos, los gobiernos de España, y el anterior y el otro y otro, que son una banda de peleles, de idiotas, de gente sin personalidad ninguna, no han sido capaces de hacer nunca. España es un país que está esperando, en el terreno internacional me refiero, que está esperando a ver qué es lo que opinan otros, qué es lo que opina Estados Unidos, qué es lo que opina Alemania. Y ahora, por ejemplo, con todo este problema de espionaje, en donde han espiado los Estados Unidos, han espiado, y ahora nos hemos sorprendido, pero esto se ha salido de toda la vida. Siempre han espiado, y han espiado además a aquellos que se consideraban sus amigos, y que ellos decían que efectivamente eran amigos, ¿no? Entonces si tú eres amigo de Alemania, tú te dedicas a espiar a tus amigos, a registrar los móviles, a ver lo que dicen, lo que escriben y con quién se cartea. Eso es que no eran ni amigos. Eso con Cuba no existe, no ha existido. Cuba es un país que merece el respeto de todo el mundo, porque es un país que habla con voz propia, que tiene personalidad propia en el mundo, y esa opinión de Cuba es respetada en el mundo entero, con ser un país tan pequeño. Si Cuba cae, si Cuba cede, si Cuba sigue dando pasos atrás, como ha tenido que dar, va a ser una catástrofe para toda América Latina. Y yo iría mucho más allá, porque Cuba es un país que tiene un peso muy importante en África, por ejemplo. Si tú viajas a África, en determinados países de África, como por ejemplo Mozambique, es muy curioso porque si en Mozambique hay una influencia cultural, digamos, hispánica, tú te encuentras, por ejemplo, con dirigentes del frelismo, si te entrevistas alguna vez, vas a la embajada de Mozambique en Madrid, que está en la calle de Lazque, y hablas con el secretario de la embajada, te sorprendes porque el secretario de la embajada habla español no porque sea un diplomático que está en España, sino porque es un diplomático que se ha formado en Cuba. Muchos militares mozambiqueños se han formado en Cuba. Esas personas que se han formado en Cuba, que no solamente son diplomáticos o son militares, sino que también hay médicos, también hay ingenieros, también hay otro tipo de cuadros. Tienen una formación hispánica, digamos, española, si lo quieres llamar de esa manera. Y que saben español, conocen muy bien el español, conocen muy bien España y conocen muy bien también la Cuba, lógicamente. Cosa que estos anormales, que estos idiotas que no me canso de insultarles, aparte de fascistas, eso lo voy a dejar a lado, no? Tienen un componente estúpido, por naturaleza, que no es solamente el propio de España, no? Además que ver el caeto de Hitler y de todos los fascistas, para que noten que son realmente gente estúpida, no? Hitler, todos estos dirán, gente inteligente, pero realmente estúpida. España no ha sabido, no ha sido capaz de mantener, digamos, una influencia, una presencia cultural en África, a pesar de que España ha tenido colonias como por ejemplo Guinea Ecuatorial, como por ejemplo el Sáhara, etc. Y la política de español al respecto del Sáhara, pues no puede ser más nefasta. Cuando realmente, no es que España esté en duda con el Sáhara, no? Sino que España a través del Sáhara y a través de los saharianos podía haber tenido la oportunidad de hacer una política africana y magrebí muy importante. Pero son estúpidos. Cuba no es un país estúpido. Y entonces nos vamos a lamentar cuando eso, si eso ocurre, que yo espero que no ocurra, pero no lo sé, no lo sé, no te puedo decir. Desde luego yo creo que los propios cubanos se dan cuenta de que si van por ese camino, van por muy mal camino. Y de que la única esperanza para Cuba, para Cuba como nación, como país, como cultura, porque analicemos lo que está ocurriendo para la cultura en España, además que dirá el ministro Bert, creo que no hace falta dar más datos, no? El problema de la cultura en España es muy serio, muy importante. España, que es un país culturalmente muy influyente, la cultura española es muy importante. Pocos escritores, pocos países pueden presumir de los escritores que ha tenido en España, empezando por Fernández, siguiendo por López de Vega, Miguel Hernández, Lorca, que son conocidos en todo el mundo. El otro día contaban también, estuvimos en la casa cantal de Miguel Hernández y nos contaban que la revista Proa de Poesía Argentina se había venido a organizar un acto de presentación de su revista al Centro Cultural Miguel Hernández. Y nos decían, había cuatro personas y dos eran argentinos. Esa es la situación de la cultura en este país. Ese acto, cuando viene gente de Argentina aquí a hacer un acto cultural, ahí debería estar de gote en gote, eso lleno, eso debería haber salido por la televisión, por la radio, por la prensa, una semana antes para que eso se llenara y no solamente se hiciera un acto, sino que se hicieran un mes entero. Porque esa gente había hecho el esfuerzo de venir de Argentina a Orihuela a hacer un acto de presentación de una revista política. Esa es la situación real de España. Y en Cuba eso no está ocurriendo. Cuba tiene una personalidad propia. Si Cuba no desarrolla el socialismo, Cuba desaparece. No solamente el socialismo, sino que desaparece como país. Y Corea no es exactamente igual. Eso es lo que tenemos que tirar en cuenta. Gracias. 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 Gracias.